Muy buenas damas y vamos como habéis visto por el título y os traigo el review más look es el primero que hago, a ver como sale de la paleta Bad Girl de Sleek que la tengo por aquí, la Bad Girl de Sleek y bueno sin más dilación voy a empezar a hablaros de esta paleta bueno al igual que todas las paletas de Sleek contiene 12 sombras, cada una es de 1,1 gramos o 0,03 onzas según de donde me estéis viendo la podéis adquirir tanto en Maquillalia como en Beautique en Druni bueno Beautique tanto tienda física como online en Druni sé que, bueno al menos en el centro comercial aquí en Benidón, hay una un trocito en el que tienen algunas de las paletas de Sleek y esta está entre ellas no tiene esta caja porque esta como podéis ver aquí pone que es de edición limitada pero está en lineal fijo, aunque ponga edición limitada bueno tiene este packaging yo el que tengo es el antiguo ahora el logo creo que está más centrado y más pequeñito pero bueno yo la que tengo es esta y bueno la paleta traía un plastiquito con los nombres que la he perdido como no, yo quedo en mi cabeza trae un super espejo ahí lo veis voy a taparlo traía también el aplicador con las dos esponjitas que está en la basura y bueno estas son las sombras que trae como veis son sombras bastante, bastante potentes el look que me he hecho es con esta obviamente si no no sería un review más look las sombras son bastante o sea tienen una pigmentación bastante buena algo tizosas pero valen 9,99 euros cada paleta así que no se lo pueden pedir peras al olmo porque no te las va a dar eso está asegurado voy a pasar a hacer los swatch de la primera fila que va del blanco al negro negrísimo y enseguida os hablo de ellas aquí tenéis los swatches de la primera fila están puestas en este orden como si la paleta estuviese del revés y bueno voy a empezar por la blanca es un blanco perlado que cuando te lo aplicas al menos aquí en la mano tiene así como pinta de grisácea pero es blanco a ver que no me veo esta de aquí es un blanco pues perlado o irisado no más bien perladito tiene una pigmentación bastante buena para ser una sombra tan clarita y a decir verdad no la he usado mucho porque en esta paleta he hecho de menos una sombra aunque fuese la blanca mismo que fuese mate para iluminar no que fuese perlada porque es que yo al menos no la uso la siguiente es un color carne bastante clarito pero que es aquí en la mano se ve como si fuese solamente una sombra color carne muy 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 flojita perlada tiene como un reflejo entre rosa y naranja así más bien melocotón y ahí la tenéis la siguiente esta de aquí es el gris claro podríamos decirlo así también como veis es metalizada y a decir verdad es una sombra que apenas he usado la siguiente es el gris más oscuro bueno el segundo gris más oscuro y pues tres cuartos de lo mismo es bastante pigmentada es preciosa y tampoco es que la haya usado en cantidad pero la verdad es que es bonita bonita la siguiente está entre el negro y el gris aunque yo la catalogaría más bien en un gris muy muy oscuro es esta de aquí o un negro perlado la pigmentación también es buena pero no tan buena como estas dos y esta de esas sombras sí que no la he usado nunca jamás solamente con los swatches y dando gracias y la última es la negra más negra que yo he visto es esta esta sí que sé que se llama Noir las demás en el blog que estarán las fotos de la paleta con los swatches tanto en mi mano como en la paleta os dejaré arriba de cada sombra el nombre vale pero esta sí que sé que se llama Noir y bueno es un negro negrísimo es bestial la pigmentación que tiene y como veis ya he tocado fondo ahí se ve y me da mucha lástima y bueno voy a pasar a enseñaros la segunda fila que es la de los verdes azules y morados y aquí tenéis la segunda fila empezamos por el verde clarito tiene unos leves destellos en dorado pero aún así es una sombra preciosa y pobre de mí que no la he usado o sea nada está todas las rayitas que traen las sombras ahora las de sling no las traen son lisas pero antes tenían como cuadraditos pues están intactos o sea ni con swatch se quita pero tiene una pigmentación increíble con ese subtono bueno subtono ese toquecillo dorado con la prebase de sombras de essence tiene que ser una pasada pasada la siguiente es el verde más oscuro que yo lo noto como un tono así como cobrizo pero también es súper bonita dios como me pica la nariz la siguiente es el azul más claro aunque no es que sea claro es que tiene más azul y la otra tira como más al morado bueno las sombras azules estas voy a decir las dos a la vez no es que tengan muy buena pigmentación al menos con la mano pero cogidas con el pincel o con la brocha son preciosas son dos de las sombras que más he usado junto con la negra y la verdad es que me encantan aquí veis como ya al final le cuesta un poquito más pero bueno esta que os traigo aquí es la morada que tira más al azul de la paleta tiene destellitos también en dorado bien tú en morado ahí creo que lo podéis ver y también le noto como cierto subtonillo azul y bueno es precioso y este de aquí es el morado que tira más como al borgoña al berenjena y aquí esta parte la veis así porque la he difuminado para que veáis lo que pigmenta o sea es es bestial lo que pigmenta esta sombra además es mate cosa que sorprende ver una sombra mate que pigmente tanto y es la que he usado yo principalmente para este look que bueno no me va a entretener mucho porque tampoco queremos que esto sea muy largo y bueno esta es toda la review sobre la paleta bad girl ahora os voy a dejar viendo el look yo os recuerdo que en la cajita de información estará el link directo al blog para que podáis ver fotos tanto del look que me he hecho como de los swatches de la paleta con sus respectivos nombres haré más looks con esta paleta usando pues por ejemplo las verdes y las grises que son sombras que no suelo usar porque no pero bueno supongo que haré un apartado con sombras solamente de la paleta bad girl y otras con la de la stone que la tengo pendiente por hacer y nada más que os dejo viendo el vídeo espero que os guste y allá vamos ya tengo la peluva después de esta y voy a pasar a aplicar la primera sombra va a ser la morada que tiene más alborgoña y la voy a aplicar a toquecitos para intentar que no caiga demasiado en el rostro por todo el párpado móvil además con este este mismo pincel voy a difuminar un poquito lo que es el extremo de la sombra aunque después con otros pinceles iré difuminando más a fondo con un pincel de difuminar voy a coger la sombra azul la que pega para las sombras moradas voy a coger no mucha cantidad y la voy a aplicar en lo que es la cuenca del ojo bueno un poquito más para arriba para que sea un poco el color y comienzo a marcar y a difuminar poquito a poco con un pincel con un pincel tipo body cojo la misma sombra y la voy a aplicar como si fuese el final de un delineado y por la cuenca para poder para marcar más esa zona y cojo el pincel de antes y vuelvo a difuminar vuelvo a coger la primera sombra que he cogido con el mismo pincel y la reaplico el pincel con el que estaba difuminando pues sigo difuminando un poquito cojo la prebase para pigmentos de essence y me voy a poner muy poquita cantidad en el dedo y la voy a poner sobre todo de la mitad del párpado móvil hacia el exterior y justo encima de la prebase voy a coger la sombra morada pero que tiene como un subtono más azulado y la voy a aplicar encima de la prebase como acabo de decir vuelvo a aplicar la sombra azul para marcar lo que es la cuenca y la parte externa del ojo y ahora con una sombra color carne y un pincel de difuminar este es el E3 de Mua pues voy a difuminar lo que es todo el corte de la sombra morada y azul y con esa misma sombra y un pincel un poquito más grande voy a iluminar lo que sería el arco de la ceja la sombra es así color carne perlada y la voy a aplicar con un pincel de difuminar bastante suelto en lo que es el lagrimal para darle un toque diferente es momento del delineado voy a coger un gel eyeliner pero podéis coger un rotulador o bueno no un rotulador sino un delineador tipo rotulador o con un lápiz normal después sellarlo o líquido como se resor se sintáis más cómoda maquillo la línea de agua con un lápiz negro normal con un pincel de pelitos corte voy a coger la sombra azul pero la que es más azul no la que tiene un subtono morado y la voy a aplicar justo en la línea de pestañas inferiores pero no demasiado porque no quiero que se note mucho el corte sino que tenga un toque de color y un toque diferente ahora paso a rizarme las pestañas y aplicar máscara negra tanto en las pestañas superiores como en las inferiores y así es como queda el look de ojos voy a pasar a limpiarme cualquier posible resto que haya podido caer y pasamos a la cara empiezo contorneándome el rostro voy a mezclar el corrector más oscuro con el que es así de tono marrón medio paso a aplicarme la base de moquillaje voy a poner un poco en el dorso de la mano y con una brocha de corte plano la voy a aplicar a toquecitos por todo el rostro y después la voy a integrar bien corrijo las ojeras y paso a matizar lo que son las ojeras las zonas en las que he puesto corrector y la zona T ahora con los polvos unclap de essence y la falsa y achillo de buying coins voy a repasar lo que sería el contorno para fijar el corrector que hemos puesto debajo pasamos a los labios en este caso estoy cogiendo un tono así rosado o liláceo pero no lo voy a aplicar tal y como es es el tono derju de de MAC como no me gusta que se quede tan rosa pues lo voy a difuminar un poquito con los dedos para que pierda intensidad y bueno pues este es el resultado del look espero que os haya gustado si ha sido así lo podéis dar a me gusta podéis comentarme aquí abajo cualquier cosa que os ha parecido este review más look que es el primero que hago y quiero que me digáis abajo si ha sido muy largo si aunque haya sido largo se ha entendido y todas esas cosas me entendéis verdad también lo podéis añadir a favoritos os podéis suscribir si sois nuevos o nuevas en el botoncito que está aquí abajo tengo otro canal que voy a empezar con una sección de cocina hoy ya he grabado la primera receta y estaba muy buena que si está subida bueno de todas formas el link está aquí abajo para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros bienvenidos sois y nada más que un besote muy muy grande y que nos vemos en el próximo vídeo adiós